Mucha atención, las autoridades de Santander ampliaron la medida de pico y cédula en los cuatro municipios del área metropolitana relacionada con la restricción a establecimientos comerciales hasta el próximo 16 de enero del año 2021. A partir de este 31 de diciembre desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del próximo 2 de enero del 2021 se aplicará el toque de queda total en Santander e iniciará nuevamente el 8 de enero desde las 9 de la noche hasta el 12 de enero de las 6 de la mañana. Se decreta el toque de queda a partir del 31 de diciembre desde las 9 de la noche hasta el próximo enero 2 a las 6 de la mañana en la cual se restringe también esta movilidad de personas y también en todo el departamento. Las medidas van hasta el próximo 12 de enero donde evaluaremos cuál va a ser el comportamiento de la curva epidemiológica y de acuerdo a esa situación pues estaremos dando nuevas medidas o flexibilizar las restricciones que se tienen en el momento. Después del 12 de enero el toque de queda sería desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así lo dio a conocer el gobernador de Santander quien mostró preocupación ante las altas cifras de las camas UCI. Lo que más nos preocupa es que se han incrementado en un 35 a 50 por ciento los contagios en las dos últimas semanas en el departamento de Santander y en el área metropolitana y también en un 35 a 50 por ciento el número de personas fallecidas. Eso es una cifra muy preocupante. El pico y cédula de dos dígitos para realizar compras y trámites en 13 municipios de Santander se implementará a partir del 2 de enero.